Es el T y es ma, con el rana, RS en los controles, Alex Rogas en el lente Ando, con puro bandito de santaño, no se chambea con la tira Y andamos cazando sapos, fumando de la cali y separándola por gramos Vamos, paladisco pero siempre armados, una corta en la cintura y la gorra siempre del lado Y los pulos en el racer, los rifles con laser, yo no cambio de bando Ando con los de siempre, filas y pendientes en todos los cerres Mi barrio está caliente, primo 24-7, saludos pa' candongue, pa' mi tropa de la bomba Los idénticos reportan 5-8 en toda la zona, con este dembo hasta tu gata se arrebata Andamos tras la plata, no caben las ratas, aquí sobran los sacas, te damos placa, placa Dicen que son los duros, yo me los fumo en la lata, desde el 9-9, primo dando lata Cero del cantante, puro real gangsta, yo sé bien que el rana, me cuida la espalda Ando tras lo mío y si el día de mañana yo me muero que me velen en el barrio entre pisto y marihuana Entre pisto y marihuana, si me muero que me velen en el barrio entre pisto y marihuana Entre pisto y marihuana Entre pisto y marihuana, entre pisto y marihuana, puro mexicano ya nadie nos para Entre pisto y marihuana, entre pisto y marihuana, esto es México, pura banda acelerada Entre pisto y marihuana, entre pisto y marihuana, puro mexicano ya nadie nos para Entre pisto y marihuana, entre pisto y marihuana, esto es México, pura banda acelerada Yo le jalo, la cuarenta tengo, mira como yo lo hago Fúmale a los gramos, puma y ferragamo Cali nos fumamos, salgo en la Yamaha Y los carros doblados Vamos pa' la calle, estamos coronados Vamos pa' la disco con tu gata a un lado Visto carros de ese morro con los más antaños Haciendo dinero y en los barrios más pesados Vamos pa' la calle con tu yali Vamos pa' la calle con un corte elegante Papá con el tey es como Héctor El cantante con tu gata a un lado me dice que no pare, pare Dos amigos muertos, cuatro les matamos Tendidos en la duque, a todos les pegamos Cubana en mi mano y la muerte a nuestro lado Gastando ya los miles, dos chefes ragamos Saludos pa' mi barrio y otros no nombrados Andamos en el fuego pero nunca quemados Saludo a los patrones que miran de ahí arriba A los del punto y pura marca fina Puro bandido de parado ahí en la esquina Con un blot de mar y migrote en Castilla Traigo conmigo a las mejores niñas Las mejores niñas preguntan tu esquina Entre pista y marihuana, entre pista y marihuana Puro mexicano, ya nadie nos para Entre pista y marihuana, entre pista y marihuana Esto es México, pura banda acelerada Entre pista y marihuana, entre pista y marihuana Puro mexicano, ya nadie nos para Entre pista y marihuana, entre pista y marihuana Esto es México, pura banda acelerada